foto la foto la foto la foto con papá noel es gratis y el regalo no es por está bien aquí seguimos entonces bueno seguimos entonces ah 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 y y y y y y Embalados No puede faltar El jipao no puede faltar En Armenia Quindío No puede faltar El jipao señores Vean Bueno Para la foto La foto muchachos La fotico es gratis Eso Estamos en Armenia Quindío Gracias Chao bebé Eso Eso Bueno, porque más tarde lo vean En la página Gracias Bueno, se vio en Quindío Armenia Hola 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 Quiero Quiero Con Dios Como dice el dicho Yo también la pipa Le voy a pedir una casa Que me gane la boleta La rifa de la casa Oiga Oiga Te amo la papa Nobel Que nos dé El apartahotel de inversión De nuestra casa zarzal Es el 30 de diciembre Es el 30 de diciembre ¿Cierto papá Nobel? Claro, claro Feliz ganador Comparte el premio Un marrano de los grandes Sí, sí, sí Oiga, pero Para ganarse hay que comprarla No olvide comprar el bonito Compre el bono De inversión De nuestra casa zarzal Apartahotel de nueva habitación A la escuela del 30 de diciembre Con Boyacá No olviden Pues hágale A ganar A ganar ¿Dónde están los niños? De Armenia ¿Dónde están los niños? Vea Que hay dos niñas Vea Mire Llamadores aparecieron Vea Sí, sí Otra moto Otra moto Oye ¿Cómo va a hacer papá noel? Están pidiendo moto Están pidiendo moto Están pidiendo motos Están pidiendo motos Están pidiendo motos Están pidiendo motos Miren la de NMAR La de moda Paileños Los paileños presentes en Armenia Los paileños Perdidos Están como perdidos Están perdidos Como Lucio Y Rufina En Suiza Perdidos Papá Noel Acá hay niños Para la foto Vea Una foto Con papá Noel Sí, sí Bueno, estamos en Armenia Quindío Armenia Quindío Bueno Mire la foto Bueno, mañana se nos vemos en Facebook Facebook Carlos Vio Muchos videos Eso Uy Cortes en bien ¿No? Papá Papá Noel Llegué un regalo Yo Eso Muy bien Niña Muy bien Bueno Yo sé también Portes de bien Para daros un regalo De la página Hasta luego Dios los bendiga Chao Bebes